Cuando vienen para la mitad de la cancha los muchachos de Paraná, que son silbados por todos los estatizantes en el escenario. A explotar el estadio. Aquí está Independiente con Montenegro encabezando la fila india. Ahora el ruso Rodríguez con su buzo negro y pantalón del mismo color aparece Independiente que tiene el día de gloria. Si es que gana hoy o se dan algunos resultados para borrar lo que ha sido una campaña irregular en esta primera vez nacional. Pizano que recibió, dominó Parinsúa, descargó de primera Parinsúa. No fue bueno el pase de Pizano, fue muy fuerte. Levantó Pipe García para que vaya Costa. Dudó Geda, se escapa Costa. Y el ruso Rodríguez, siempre el ruso, la daña negra. Que vuelve a salvar Independiente cuando estuvo a punto de hacer un penal Ojeda tomándolo al pájaro a Costa. Va Pizano. Bertoli al costado llega al Rolfi. Allí está Costa, lo quiere marcar Ojeda, sigue a Costa, imparable el 7. Pelota al medio para que llegue Cariñano, la deja atrás para Costa. Llegó para darle ese violento remate, tapó el ruso, le pegó en el pecho cuando le metió Geminiani. Levanta y suba el arquero que no sale. Arriba Tula, sacaba Andrade. Llega Ojeda, coloca el centro Ojeda. ¡Penco! Y lo encontró Bertoli. El centro de Pizano, arriba Montenegro. Y Bertoli al córner. El centro que vino, el cabezazo y Rodríguez abajo, había cabeceado Márquez. Se ve entre el centro de Guzmán. El rotula a colocar, le pegó García y la mano del ruso Rodríguez cuando le pegó Brum al córner. Vete la diagonal, el pájaro loco, lo cuerpea Ojeda. ¡Ay! El ruso otra vez. El ruso que ha trabajado un montón. Bertoli, Bertoli se movió. El norteño, pelota al medio para entregársela a Comas. Pierde Comas, gana Comas. La pulseada contra Ojeda. Pateó Comas. Vuelta a empezar. Mete Ojeda, falta contra él. Damas y caballeros, final en Avellaneda. El resultado más impensado que la gente no creía. De Independiente empataron 0 a 0. Huracán cobra vida. Juegará un desempate contra Independiente el miércoles. Decepción absoluta en el estadio Libertadores de América. Sí, y silbidos porque no fue buena la actuación de Huracán. De Independiente, en merced al triunfo de Huracán hay un desempate. Desde que se supo el gol de Huracán en esta cancha Independiente, increíblemente bajó su rendimiento. Y ya nunca pudo meter en aprietos a Patronato. Si bien generó algunas situaciones por empujar, por meter la pelota en el área, por ir al frente. A ver, Damián. Sí, Dani, todo tuyo. Bueno, gana Huracán, hay que ir a la final, Cristian. Hay que ir a la final, a la final. Hay que ir a la final, no queda otra. ¿Y ganarla? Buscar o no pudieron. Sí, hay que ganarla, hay que ganarla como sea. Bueno, la palabra Cristian Tula. A ver si nos podemos acercar al Rolfi Montenegro, a ver el Rolfi. No, no quiere hablar el Rolfi. Bueno, aquí tampoco Mancuello, Piziano. A ver, nos queda. Bueno, a la final con Huracán. No, no quieren hablar, no quieren hablar. Bueno, la sensación es de tener que jugar una final. Silencio, eh, de Vallés también. Muy confundidos los jugadores de Independiente. Gracias. 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 Gracias.